Hola chicos como están el día de hoy acá en Chagalai vamos a ver un nuevo episodio de punchclap chicos y continuar nuestro legado, te acuerdas que había unas pociones mágicas, no he jugado la verdad solamente las últimas veces antes de salir me compre una poción que me da estamina por cierta cantidad de tiempo entonces voy a aprovecharla y entrenar otras cosas mientras tanto porque igual después va a bajar, no es que se mantenga así, solamente lo sube por un tiempo es como un buff, lo único que hace es como que mejorártelo por un periodo pero igual es muy útil a mi punto de vista, creo que ayuda bastante la verdad pero igual necesito conseguir todos estos puntos para poder seguir avanzando en la historia hasta el momento no he logrado, he conseguido puntos, estoy número 13 en la liga y espero poder cuando peleo mañana, se acaba el día ahora en un ratito y debería pelear el siguiente día entonces vamos a pelear, estoy super bien, este tipo es fuertísimo wow, 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 no le he pegado ni siquiera un golpe, he intentado pegarle pero se ha cubierto todo el rato está bien difícil la verdad, el tipo es muy rápido tiene poca vía, no tiene mucha, si lo llegara a golpear bastante lo podría ganar, pero no creo no creo que sea tan fácil la verdad o sea, ya estamos mejorando, no les digo que no, pero me va a costar era claramente que no le iba a ganar, pero bueno pero igual la idea es tratar de seguir mejorando y bajamos nuevamente desde el tercer puesto que estábamos al quinto y son cosas que pasan así que no hay nada que se pueda hacer voy a trabajar, voy a intentar flipearme a esta chica que está acá, voy a intentar a otra genera Rony quiere que repare esto, su camión pero eso requiere gastar mi comida y todo el tema yo no y eso es huevear todo el puto rato y perder se dice que que la el tipo no quiere tener conmigo no 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 si o sea quiere que busque flores para ella necesita 5 flores más, eso es lo que me está diciendo yo no veo ninguna flora acá ese tipo ya no me está dando trabajo así que voy a ir a mi trabajo habitual tengo que ganar plata, no puedo estar pegándole eso todo el día y no tener comida y por último si me sobrara el dinero ya lo haría, pero ni siquiera ni siquiera me sobra la poción cuesta mucha plata, cuesta como 40 creo la verdad que es caro y acá hay un Drunk Master, un maestro del alcohol ya pero eso es para la acupuntura que te podría acumular tu herida no sé, la verdad es que ya no me es tan familiar este árbol, me falta por ejemplo eso que es con el tipo este que no sé que puede ser la verdad, me falta esto con Ronnie, me falta lo de la chica y esto es, supongo que pelear, esas peleas que me piden y lo otro es la mafia entonces voy a a comprarme un par de estas cosas y puedo irme al bar, creo que acá es el café, parece que es no, eso no es es acá chicos acá puedes hacer peleas y él es Taylor, pero no sé, realmente no sé cuántas peleas tenga que hacer con él, la verdad que es como para hacerme pruebas de mí mismo o algo así, eso es lo que entiendo porque si es test yourself, es como que pruebas de ti mismo y yo igual pego bastante, osea le pego mucho, la verdad por lo menos cuando pego, pego 18-31, imagínense, antes no pegaba nada, era un pot, lloroncino entonces igual gano pues me voy a descansar, ya no puedo hacer nada, así que me voy voy a seguir nomás caminando ya, ya me llené, voy a, qué es esto, no sé lo que, tengo cosas en mi casa que es como un libro es como un libro de Probeza como me salgo del libro buena pregunta a ver no sabía como salí mi libro, así que voy a hacer eso vamos a descansar un ratillo tengo que recuperar energías lo bueno es que no baja de 4, así que me mantengo en forma igual si se dan cuenta no baja de 4, así que todo bien voy a comer voy a comer como lo único que haría, a ver tengo esa otra pelea ahí pero voy a primero entrenar un rato para hacer esa pelea prefiero entrenar un rato antes es la idea ya estoy ganando poquito ahora me voy a entrenar velocidad y estamina y también te dan fuerza así que todo bien me compraba esas tres máquinas al principio no tenía plata para nada y he alcanzado a comprarmelas la verdad que así he obtenido que sea una vez al día voy donde ese tipo les voy a parar porque se va a pasar el día y necesito pelear esta pelea este tipo no se que tan fuerte sea la verdad vamos a ganarle por favor Shaggy vamos pégale la verdad que estoy ahí con el sistema todavía no se si le gane si se le acaba la estamina en serio que podría ganar osea podría, podría ganar bien ahí si le di un buen golpe entonces wow de nuevo un buen golpe podría ganar vamos a ver osea me tiene con 30 de vida y estoy con 32 ehhh vamos vamos ah no me gano no importa mira hay una flor ahí entonces necesito 4 flores más asi que nada bueno ya estamos de vuelta yo creo que voy a ya recogemos esa flor así que genial voy a irme un rato estoy con poca vida la verdad voy a irme un rato acá a probarme a probarme me dice un día más y estarás listo miren ahí hay otra flor entonces faltan 3 flores supongo que también donde está el dom van a haber flores es lo que me imagino ehhh porque es como un lugar abierto entonces ahí podría conquistar a la hermana de este tipo ehhh vamos a ver no quiero finalizar el día quiero hacer esta pelea tengo poca vida pero 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 a lo mejor gano no estoy seguro podrían tal vez yo le pego bastante fuerte eso es una ventaja que tengo en serio le baje todo su bien un ratito para de golpe entiendo que el con patas no me hace tanto daño y le pego un golpe más de los miedos de combo y bueno bueno pero quedo el golpe ehhh entonces me firmo nuevamente las peleas asi que nada chicos me voy despidiendo ya en realidad ya estamos casi con el tiempo ya tengo todo eso desbloqueado pues con esto desbloquearía esto ehhh y con esto desbloquearía esto la forma del oso y la forma del tigre la forma del oso y la forma del tigre yo creo que me voy por la forma del tigre a ver voy a revisar bien asi que nada chicos ya saben suscribanse al canal acá arriba dejenme likes el video comenten abajo y saben que abajo me van a dar el link que dice únete al equipo ehhh lo pueden hacer click y los va a llevar y los va a llevar directamente a TGM ehhh desde ahi chicos pueden comunicarse con ellos y ver si es que quedan realmente si es que fuese el caso ya lo saben no se emocionen demasiado rápido asegurense de que realmente es lo que ustedes quieren y una vez que están felices con eso bueno ya saben pueden firmar el contrato ya depende de ustedes asi que eso chicos nos veo en un próximo episodio de Punch Club Quiz y y y y y y y y